¡Guapo! ¡Liego! ¡Guapá! ¿Cómo inventar este error? ¿Esta interpretación de mi compañero? Hace una semana que acabó la patente de la vida. ¿Cómo inventar este error? Pues la interpretación de mi compañero causa verdadero pavor. Todo esto me atormenta, pues yo soy el único de las presentes que estoy en la vida. Y siendo justos, en Wilmington hemos hallado piezas como a que es el balcón. Ya que hemos demostrado que no sabe conflictar, mejor en silencio las vamos a conquistar. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Próximo secretario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!